Saludos, bendiciones, buenos días para todos ustedes, mi gente de YouTube, de Instagram, de Facebook y de YouTube, deseándole a tu amigo y hermano Robert Bauri a ti una excelente semana. Hoy es lunes, día que escogemos nosotros en la regla 8 para atender nuestros guerreros, para darles ofrendas a Elegua, para limpiar un gum, para limpiar un chossy, para limpiar y organizar nuestro cuarto de santo, nuestro cuarto de fundamento de ecum, o el cuarto de prenda, para cambiarle también el agua a las bóvedas espirituales, para cualquier antimu, cualquier ofrenda que tengamos, ya que lleva algunos días en los fundamentos puede darle camino. En fin, es un día que dedicamos casi siempre, aparte de comenzar en nuestros trabajos también, de llamar a los niños a la escuela, de hacer varias cosas, pues también de ocuparnos de la parte religiosa de nuestras casas. Nada, ya sabes lo que siempre les deseo cada lunes, una excelente semana llena de salud, de fuerza, de firmeza, de desenvolvimiento espiritual y material. Y sobre todo, déjame decirte algo de mucho, de mucho, mucho, mucho amor, porque sin amor, nada va a ser posible. Y solo con amor, podemos nosotros llevar a cabo, pues esta hermosa religión llena de tantas tradiciones y de tantas cosas hermosas. Feliz semanas para todo. Te desea tu amigo y hermano, Robert of Bauria T. No olvides darle seguir a mi canal de YouTube, además, también darle seguir a mi canal aquí en TikTok. No olvides darle like a mi página Robert of Bauria T. Y sobre todo, compartir todo el material que comparto día a día con todos ustedes. H. Olorón Agüe.